y hola cómo vas bueno hoy vamos a ver cómo configurar nuestro embudo a partir del panel builder que es la primera herramienta que vamos a utilizar para crear nuestro sistema ok entonces lo primero que vamos a hacer vamos a abrir el tablero donde vamos a poder ver y vamos a crearnos de una vez lo que es el primero abrimos el panel builder bueno si no sabes cómo es estamos aquí en en el inicio aplicaciones chita fan después de que lo tienes abierto aquí en esta parte le vas a agregar embudo y aquí vas a colocar el nombre del negocio bueno y aquí es donde vamos a poder darle práctica a lo que ya vimos en el módulo 1 es decir ya tú tienes claro y definido cuál es el negocio cuál es el nicho al cual tú vas a trabajar cierto ya tuviste que haber hecho todo el paso a paso anterior en el caso mío pues yo voy a utilizar el centro odontológico que es como el que yo estoy trabajando últimamente con los diferentes negocios que son odontólogos o centros odontológicos entonces lo primero que vamos a dar es darle un nombre a lo que nuestro embudo que sería el sistema que vamos a montar entonces sería aquí en el centro odontológico odontológico cierto aquí plantilla de embudo tú puedes escoger alguna plantilla de embudo aquí ya te van a dar varias pero yo prefiero siempre empezar en blanco vale para hacerlo pues a la medida entonces le voy a dar clic en crear embudo y una vez ahí se me crea la cajita y me manda aquí el embudo lo primero que vamos a hacer es lo primero el primer paso va a hacer la página la página de que de opting la página de captura entonces en este caso puede ser esta página página squeeze puede ser página de registro cualquiera de las dos digamos que puede ser una página squeeze listo ya después de que estamos acá ya estamos lo primero que vamos a hacer aquí es darle guardar para que empiece a guardarnos los cambios listo es lo primero que hay que hacer guardar el primer cambio que se haga después le damos aquí y aquí en la cajita clic izquierdo y se pone ese color azul si yo tengo el clic izquierdo presionado puedo arrastrar la cajita hacia donde yo quiera arriba abajo izquierda etcétera para que vaya el dibujo quedando como a mí me gusta o como tú lo entiendas y lo puedes organizar mejor ahora aquí dice página squeeze la idea es que a cada paso sea una página una lista un check out el booking bueno cualquier otra herramienta tú la puedas nombrar para que el dibujo sea fácil de entender tanto para ti como para los clientes recuerda que entre más claro que el dibujo fue más más avanzado vas a dejar lo que es el sistema o sea más detallado para tú ya después los detalles afinar lo más fácil y también está este dibujo te va a servir mucho para que tú puedas como tal de cara al cliente explicar mucho mejor los pasos de todo el sistema y el cliente pues entienda mejor cómo va ser o cómo va a ser la implementación y que no vea que solamente le estás haciendo una o dos páginas y ya sino que le estás montando todo un sistema o un ecosistema de ventas online que pues le va ayudando sólo a vender sino automatizar los correos los mensajes de texto y también las agendamientos en el calendario no entonces qué debemos hacer y dándole por esa razón de muy dándole nombre a cada una de estas de estas cajitas para darle nombre debo desplegar las opciones como la despliego dándole clic derecho aquí a mano derecha y mira que aquí a mano derecha me salen las opciones nombre de la página así lo es aquí donde va a colocar que sería en página y oferta en página oferta o bono y más bono gratis página es una página de captura en esencia si una página captura entre con baile la oferta más un bono perdón un bono más una oferta más bien se hacía así bono más oferta porque porque la idea es darle algo gratis y darle también una oferta para que la persona se motive a pues a dejar sus datos cierto dentro de la página de clientes listo entonces en este caso aquí le vamos a dar clic donde dice esta mi página inicio para que quede aclarado en el sistema de que está la página principal ahora vista previo a la página entonces tú aquí puedes tener una previsualización le puedes dar clic y aquí pues más o menos te va a mostrar cómo se ve no eso es una plantilla básica que él pone pero podemos después cambiarla por otra ahorita lo vamos a ver en detalle y aquí dice puedes elegir otra página para que sea tú que tú la plantilla para generar el sitio entonces bueno antes de irnos allá vamos a darle cerrar aquí en la x y le vamos a dar en guardar listo ahora vamos a darle clic derecho acá y aquí mismo otra vez para que nos muestre las opciones aquí tenemos y podemos configurar lo que son las ventanas emergentes o los pop-ups también se llaman igual dice aquí que la ventana emergente tipo clic se activa cuando el usuario hace clic en el botón de la página pero aquí podemos agregar un botón tipo clic y aquí la ventana emergente del tiempo es activo cuando se descansa el tiempo configurado es decir cada tanto se va a mostrar la página o aquí cuando el usuario intenta salir de la página le puedo mostrar un pop-up que es como esa pantallita que sale en toda la pantalla que sale así aparece en toda la pantalla mandándole un mensaje entonces eso también lo podemos configurar como para darle más valor agregado a lo que estamos haciendo y que quede mucho mejor ahora prueba dividida esto es como para hacer pruebas dividida aquí es decir voy a crear pruebas divididas para evaluar qué cambios en su página principal pueden efectuar efectuar afectar sus ventas recomendamos pequeños cambios como textos y botones atención solo en chita puede realizar cambios en este momento o sea que si tú ahorita creas una prueba dividida es como una una página duplicada de la principal pero con esa prueba duplicada puedes hacer unas variaciones y probar cuál de esas dos quizás está teniendo más conversiones y lo otro es que aquí puedes asignar una etiqueta a esta página vale lo primero que vamos a hacer para que digamos vayamos de forma ordenada es dibujar todo el embudo y después de dibujado al embudo más menos la parte de las páginas principales las páginas de pago las páginas y más principales y vamos a ver los detalles para digamos lo que les surgen a cada página que son por ejemplo las etiquetas las ventanas de emergentes etcétera vale este estoy explicando es básicamente cómo funciona el panel builder el panel builder básicamente tú agregas aquí en el dibujo agregas cajitas depende de lo que necesites y dándole clic derecho a cada cajita aquí a mano derecha se despliegan las opciones mira clic derecho a la caja principal de página de captura se me salen las opciones si yo le doy clic derecho aquí a donde dice form que es el formulario de mailing box le digo clic derecho y me muestra los detalles de mailing box el formulario en este caso aquí le vamos a colocar un nombre de la lista que se llama lista psicólogo esta psicología para que entendamos que está la lista de psicología vale y aquí ya puedo como vemos ver las opciones abajo que dice que yo puedo crear una lista o puedo cargar la lista de mailing box entonces si yo ya tengo la lista creada la puedo cargar y ya me va a aparecer aquí en esta lista desplegable si no tengo la lista entonces me toca crear una lista que la puedo crear desde acá y después ya en mailing box voy termino de configurar los detalles cuando estemos en la parte ya de los detalles del sistema por ahora yo le voy a cargar listas porque yo ya la tengo pero como te dije si tú quieres crear una lista nomás le das clic acá y aquí mira ya te pide nombre de la lista descripción de la lista el nombre para mostrar de la lista el correo electrónico de la lista es decir aquí a cuál es el remitente que vas a usar y acá a dónde van a responder eso es como los datos generales pero acá yo ya tengo las listas cargadas y tengo la de odontólogo perdón es odontólogo yo aquí es que le coloqué es que lista psicología es odontología listo 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 entonces ya con esto ya tengo la lista asignada tengo el nombre de la cajita que es la lista y ya pues obviamente puedo seguir continuar aquí con el proceso le puedo activar cerrar vuelvo y digo le damos en guardar estate guardando cambios porque a veces si cierras la página si la cambias y demás puedes generar confusiones ahora aquí a mano izquierda para que tengan en cuenta tú tienes un más un menos una llavecitas acá como una cajita con los bordes esquineritos y un canadito ¿para qué es el más? pues para acercar a tu embudo ¿para qué es el menos? pues para dejar ¿para qué es la tercera? que es esas llavecitas para encajar el embudo completo en la página y tú puedas verlo de manera encajada ¿y para qué es el candadito? pues para que tú no puedas mover nada mira yo presioné el candadito y mira que no puedo mover nada o sea si muevo muevo en la cámara y por eso se mueve el embudo pero no puedo mover la cajita cuando yo quiera la única manera de mover las cajitas o el diseño del dibujo de las cajitas cuando yo quiera es desbloqueando el candado y ahí si ya puedo mover las cajas si la ves puedo mover esta y puedo mover esta ¿vale? eso es para que tú vayas en la medida que vas trabajando puedas ir por ejemplo dando cambios acercando mirando dónde está tu dibujo y ir acercándolo recuerda esto es un dibujo o sea aquí no hay nada creado hasta que tú le digas aquí en el botón gris generar sitio esto no existe es decir esto es un dibujo nomás y prácticamente no está creado nada solo es para dibujar así que no hay problema o no te asustes si de pronto le das clic en cualquier cosa por acá y bueno si tienes digamos alguna cosa puedes borrar todo lo que quieras y pues voy a mentir trabajando ¿listo? simplemente el dibujo por eso lo llamamos así dibujo porque es eso un dibujo el dibujo es una guía para que tú puedas entender y también darle a entender mejor a tu sistema o tu embudo al cliente al final ya cuando el embudo tú sepas que ya quedó bien cuadrado los detalles como los quieres pues si le vamos a dar en generar sitio pues para que ya solamente queden ajustar los detalles de cada uno de los pasos del dibujo bueno o del embudo entonces ya teniendo un poquito más claro eso ya de haberle dado cambios ya obviamente bueno aquí también tenemos otra antes de pasar al siguiente tema aquí tenemos una llavecita que dice vincular con el sitio web si le damos clic allí yo puedo asignarle ese embudo a alguna de las páginas que ya tengo ¿qué quiere decir eso? que si yo por ejemplo se lo asigno a alguna por ejemplo a esta que ya tengo creada que se llama.logu a ese sitio web lo que va a hacer el sistema es crear todas las páginas y todas las listas y secuencias que nosotros creemos en el dibujo se las va a agregar allá a esa página aquí por ejemplo eso también lo puedes tener en cuenta por ahora vamos a dejarlo así y vamos a seguir con el proceso antes de poder continuar bueno la idea es como por así decirlo conocer un poco más el negocio para determinar de aquí en adelante que más pasos son los que siguen por ejemplo como yo te dije en el módulo 1 tienes que conocer el nicho ya después de que hayas explodido el nicho porque terminaste la rentabilidad al target que cantidad de nichos hay en tu ciudad por ejemplo si estamos trabajando con nichos locales que es lo ideal pues obviamente ya cuando tú hayas visto todo ese tema ya haya determinado por ejemplo en este caso los odontólogos tú tienes que estudiar un poquito más la industria de los odontólogos cuáles son los servicios que prestan y demás porque recuerda que en este momento estamos planificando un sistema que vamos posteriormente a ir a vender a una clínica odontológica o a algún odontólogo que tenga su propia consulta entonces por eso es bueno que cuando tú llegues allá ya tengas por así decirlo solucionado como por las necesidades principales que tienen este tipo de negocios o este tipo de nichos por eso es importante investigar un poquito en mi caso particular yo ya he investigado más el tema de odontología por eso lo estoy haciendo pero pues sin embargo voy a mostrarles un poquito más de cómo lo hago yo una cosa es como tú investigas el negocio cuando tú vas al negocio que eso funciona pero la otra es que tú puedes usar internet para averiguar más sobre centros odontológicos en tu ciudad quien por ejemplo está pagando anuncios entonces tú te vas aquí a Google y escribes por ejemplo servicios odontológicos o digámoslo si escogiste otro nicho pues escribes por ejemplo servicios de lavado de carros servicios de medicina en general o cosas así y tú vas a ver que aquí Google te va a mostrar a través de la búsqueda que tú implementaste varias opciones y vemos que estos son anuncios mira aquí hay un anuncio aquí hay otro anuncio aquí hay otro anuncio y aquí hay otro anuncio por lo que yo estoy viendo hay varios negocios de hecho bastantes que están pautando varios centros odontológicos que están haciendo pauta eso también me puede ayudar a mí a saber si realmente este nicho en mi ciudad está pautando harto y eso significa que hay competencia es decir que hay muchos centros odontológicos que están pues obviamente buscando clientes y que a lo mejor de pronto ahorita mirando las páginas de cada uno de ellos nos vamos a dar cuenta quién lo está haciendo mejor que otro y de esa manera pues también con base en lo que nosotros vemos que ellos están ofreciendo entonces vamos a ofrecer una necesidad puntual recuerda que si tú creas un sistema que resuelve necesidades puntuales vas a tener más probabilidades de rápido conseguir un negocio entonces vemos que aquí también en Google Maps aparecen unas opciones y aquí ya me aparecen las opciones gratuitas perdón las páginas que están posicionadas de manera orgánica ok y al final tenemos otros tres anuncios que son estos tres listo entonces en ese sentido vamos a mirar estas cuatro acá ya las tengo abiertas esta que es la primera se llama cuiden está pautando y aquí está mostrando pues los tratamientos ¿qué está haciendo? está aquí pidiendo una valoración gratuita y también está teniendo un chat de Whatsapp eso está muy bien porque pues obviamente la gente quiere escribir a Whatsapp eso está muy bueno y aquí tiene valoración gratis también las personas aquí están como tal me imagino que aquí lo llevo en formulario ok y esta es la manera más tradicional en la que por ejemplo los centros odontológicos están agendando lo que son una valoración gratuita ¿sí? y aquí es donde vemos que está pidiendo los datos del cliente para enviar un formulario y me imagino que ellos después de recibir ese formulario se van a contactar con el cliente para agendar una cita pero eso esa valoración gratuita que lo están agendando a través de eso es muy manual si te das cuenta hay que llenar un formulario y vamos a hacer la prueba si llenamos el formulario vamos a ver a dónde nos lleva vamos a ver si nos lleva a algún lado prueba yo no sé si le va a llegar o no le va a llegar ah bueno aquí dice que si es cierto publicidad le digo que no le digo enviar mira si ves gracias su información ha sido enviada pronto lo contactaremos ¿ves? entonces aquí hasta aquí se acabó el proceso en este caso ¿qué está haciendo este negocio? recogiendo lo que son datos de sus prospectos no más pero no hay un sistema que les envíe información adicional o no sé si me va a llegar un correo podría mirar a ver si de pronto me va a llegar algún correo si me llegó de pronto pero pues en este caso no me ha llegado nada no me ha llegado nada entonces en este caso como estamos viendo la mayoría de negocios lo hacen de esta forma muy manual es decir tienen de pronto una página como la que acabamos de ver un formulario capturar los datos y ya pero no tienen nada más automatizado entonces por este lado ya tengo aquí una oportunidad de negocio por hablar con esta empresa donde le voy a decir mira el sistema de valoración gratis que usted está manejando está muy bien le está dándole algo gratis a las personas a cambio de que les den tu información pero pues tiene que automatizar el agendamiento de esa fecha de que es la valoración gratuita y que tal que si ahí mismo después de la valoración gratuita se me ocurre a mí poderle ofrecer ya los servicios que tienen y que ahí mismo los pueda pagar y que después de que los pague agende también su cita ya por ese lado yo ya estoy imaginándome porque yo ya conozco un poquito el nicho que pues también voy a crear una página de captura donde le voy a dar una valoración gratis más un bono que es lo que tenemos aquí en el panel video una página de captura donde vamos a darle un bono y una oferta ¿vale? entonces vamos a mirar qué servicios o tratamientos ofrecen los centros odontológicos aquí este me gusta porque al parecer está mostrando que como los seis principales ¿no? el tema de odontología general la endodoncia la periodoncia la implantología y la rehabilitacional y la ortodoncia vamos a mirar otro negocio por aquí vemos que bueno esta es la odontóloga aquí tiene el equipo de odontólogos ok mira esta es la endodoncista mira esta tiene es periodoncista y ortodoncista esta es endodoncista y este cirujano maxilofacial entonces mira que ya ahí podemos crearle a este negocio un calendario para la odontóloga gerente que sería ella si ella también atiende me imagino que sí y crear un calendario para la odontóloga periodoncista otro calendario para la endodoncista y otro para el cirujano donde tendríamos en el mismo calendario cuatro subcalendarios uno pues para que cada uno tenga sus propios clientes agendados entonces en este caso yo aquí estoy viendo una gran oportunidad junto a lo que es este negocio bueno ya tenemos eso ahora miremos otra página esta odontomiga dice aquí implantes dentales desde 500 entonces mira que este tema de los implantes dentales también es un servicio que están promocionando mira aquí ofrecen financiación miles de bueno precios de despechos etcétera y aquí dice que registrate hoy recibe gratis una profilaxis al iniciar el tratamiento mira que este centro ontológico está enfocado más es hasta este tipo de productos y servicios vale digámoslo este tratamiento aquí ya muestra los años de experiencia y pues pero tiene un formulario allí sencillito pero bueno este tema en el menú de arriba sabemos que una página de captura no debe tener todo eso si queremos enfocarnos en los registros miremos otra oral home en esta lo mismo tenemos como un menú de arriba tiene unos servicios ventajas de la ortodoncia bueno estos se enfocan en la ortodoncia con alineadores es decir en los brackets como para vender el servicio de ortodoncia vemos que aquí tiene como más que todo ese servicio y un formulario al final que está un poquito como un poquito perdido y pues algo interesante que si tiene es que tiene un botón de whatsapp que es súper bueno para contactarse con las personas y tiene aquí otro botón que es un chat en línea para escribir a través de esta auto eso está bueno también pero pues vuelvo y digo aquí no hay ningún formulario ni una oferta que nos permita que esos anuncios que están pautando pues saquen provecho vamos a la otra esta que tenemos mauricio duran punto con odontólogo bueno aquí estamos viendo que es la página de odontólogo donde él está pues mostrando las implementaciones que ha hecho pero no veo nada promociones pero esta página tiene un formulario por acá mitad de página cita gratis mira que ya es el segundo que vemos que te ofrece una cita gratis bueno pero no veo más dentista blanqueamiento bueno aquí yo veo muchas oportunidades de mejorar estas páginas de estos clientes yo podría si tú estás también trabajando en odontología puedes entusiasse de lo mismo que yo estoy haciendo y ya tener los datos de cada uno de estos negocios mira que tienes un número de teléfono y demás y ofrece una mejora pero ya vamos a crear esa mejora porque ya es a la que tú le vas a mostrar el demo por así decirlo a estos negocios y pues obviamente bueno aquí nunca me llegó nada vamos a aquí bueno tengo un logo odontológico para ir a hacer una prueba y como vemos para resumir podemos concluir que en esta página que es la que la tiene más claro o está más chévere tiene claro los servicios tiene un valor una valoración gratis y demás ahora con la que yo estoy trabajando ahorita no todos los servicios los están como tal vendiendo por la página como los más importantes y los más económicos que se puedan pagar de una porque son no son tan costosos entonces esa estrategia también tú la puedes implementar con ellos porque ellos si bien es cierto pueden quieren implementar más adelante todos los servicios y que ahí los paguen y los agenden de una vez la primera etapa puede ser que promociones o que ellos puedan montar ahí unas promociones para los servicios más económicos o los que más se vende para que quede automatizado al menos lo más importante dentro del sitio web para el caso de los odontólogos yo he trabajado mucho lo que son el tema de los blanqueamientos las resinas y la autodoncia bueno en la autodoncia hay muchas cosas aquí dice corregimos la posición de tus huesos y dientes para lograr la sonrisa que siempre has querido entonces para este ejemplo para digámoslo no alargarlo pero si teniendo en cuenta de que podemos hacerlo por etapas es decir tú le puedes cobrar al cliente por una implementación por etapas es decir al principio le cobras por automatizar los pagos y el agendamiento de varios servicios al menos lo más importante y después ya tú le puedes ir cobrando por implementaciones adicionales en futuros pagos en el caso de la odontología general que es este primer punto esto se mueve mucho que es limpieza profunda de tus dientes implementación de resinas blanqueamiento dental entre otros ¿si? y otros que tú puedes también buscar tratamientos odontológicos mira así y acá pues obviamente vas a encontrar un montón mira Google te los está dando todos entonces mira tratamientos dentistas tratamientos dentales mira vamos a darle aquí donde dice más elementos para mirar leer que me parece interesante aquí nuestros tratamientos mira aquí le vamos a aceptar a esto y aquí dice nuestros tratamientos diagnóstico y prevención en ontología prevenida y literalmente curada un diagnóstico a tiempo de ayuda a evitar patologías bucodentales más graves en el futuro entonces este es un tratamiento que es el diagnóstico la prevención otro es la ortodoncia mira tratamientos que de ortodoncia realizan suaves movimientos que desplazan los dientes de forma igual entonces la ortodoncia si o si es uno como te digo de los más populares en este tema los implantes en las clínicas dentales milenios de sanitas la implantaron y ya se realizan odontólogos altamente cualificados que cuentan con su trabajo los implantes la ortodoncia la odontopediatría bueno esta es la parte ya encargada de los niños la estética dental bueno esto ya también es muy solicitado donde ponen tratamientos sencillos para que no duelen que te ayuden a mejorar la salud y la apariencia de la boca o sea blanqueamos lo que son los blanqueamientos profundos todo ese tema la periodoncia dice aquí la salud de las encías es tan importante como la de las piezas dentales y cuidados deficientes de las encías puede derivar en patologías como gingivitis o la periodo periodo bueno eso es otra cosa las prótesis que son dientes de mentiras las caries mira aquí la odontología conservadora tiene como objetivo la conservación de las dientes y del tejido dental sano evitando siempre que sea posible la extracción de piezas afectadas el bruxismo consiste en apretar de forma inconsistente bueno en fin aquí tú tienes que poquito antes de hacer algo por hacerlo tienes que como saber bien que es lo que vas a ofrecer y pues obviamente determinar por ejemplo como te estoy diciendo podemos hacerlo con un blanqueamiento que es como un producto económico porque hay el blanqueamiento lo he visto que les cuestan hasta 50 dólares un blanqueamiento sencillo como en otro tipo de digamos lo de vamos a mirar en otra página vamos a hacer una lista aquí yo ya tengo una lista de digamos lo de los servicios generales que puede tener un odontólogo que ya la saque de esa misma página que vimos ahorita pero aquí podemos colocar tratamientos y podemos hacer una lista de los que vamos a automatizar allí puede ser como te digo un blanqueamiento blanqueamiento puede ser también lo que son lo que son el tema de lo vimos ahorita acá limpieza ah bueno pueden ser las resinas pueden ser también lo que son blanqueamiento dental ah bueno puede ser lo otro que cirugías las cirugías que son sacar cordales eso también es otro servicio para pues también ofrecer lo que se saca mucho de hecho a mi me la sacaron hace poco y es un servicio que se puede fácilmente cobrar por ese tema que otro tema bueno la ortodoncia cuánto vale la ortodoncia también se puede ofrecer yo creo que podemos con este caso empezar blanqueamiento una resina podemos sacar acá lo que son lo que son esto caries y resinas el tema de las caries más bien en vez de resinas cortales cortales y la ortodoncia yo creo que estos cuatro tratamientos son como los más emblemáticos y pues con base en lo que ya leímos y lo que yo también ya he visto entonces con estos cuatro podemos ofrecerle a un cliente como un mapa con un sistema de cómo puede ofrecer estos cuatro de manera automática donde pueda cobrar por cada uno de ellos porque no son costosos y puede automatizar también lo que es el tema del agendamiento vale entonces con estos cuatro tratamientos vamos a ir guardando esto vamos a dejarlo por ejemplo en por acá sistema citas o odontólogos y vamos a crear una carpeta allí vamos a ir guardando servicios listo vale ya cuando hayas hecho esta pequeña investigación vamos también a mirar lo que es google maps que para que te des cuenta lo que te digo que aquí en mi ciudad hay un montón de centros odontológicos se me van a enfocar en este odontólogos centro odontología odontología y aquí validamos cuántos centros odontológicos hay odontología mira tenemos un montón cada uno es una oportunidad de negocio para yo poder ofrecer este sistema que voy a crear y aquí ya vemos hay muchos que tienen por ejemplo servicios ya muy bien definidos hay números de contacto y muestran las instalaciones entonces todo este tipo de cositas nos ayudan mucho a escoger bueno entonces vamos a seguir con el dibujo entonces ya sabemos que aquí en esta página de captura vamos a ofrecer un bono que va a ser el bono cual es una consulta gratuita y una oferta es darle un descuento por ejemplo el 50% en su primer tratamiento cualquiera de esos tres entonces ya después de esto lo que vamos a hacer es darle aquí en el más para llevarlo a donde si aquí en esta página le estamos dando una consulta gratuita entonces él va a dejar sus datos va a aterrizar en la lista de mailing box le va a llegar un correo con el que le va a recordar el bono que tiene para que agende su cita pero lo vamos a llevar de una vez a la página apenas se registró a la página de que de agendamiento porque se está agendando una cita gratis la idea es que de una vez la agende en la fecha que él tenga disponible cierto entonces vamos a hacer eso vamos a la página por ejemplo aquí de gracias la sección de gracias en la página de pendiente confirmación página de confirmación va a ser nuestra página esta va a ser la página con la cual vamos a llevar lo que él como tal reciba su bono y su descuento y su calendario entonces aquí ya le damos clic derecho y colocamos el bono página de bono página de bono bono y oferta puede ser bono y oferta o uno gratis y la oferta listo o sea aquí se lo estamos como tal ofreciendo tal ese registro y aquí ya se lo vamos a regalar que sería como la página de gracias entonces después ¿qué hacemos? le damos aquí clic y conectamos la lista ¿para qué? para que apenas la persona esté en la lista ya lo pueda mandar a la página de gracias ¿vale? o lo podemos también conectar así que quede directo ¿vale? es decir la persona apenas llegó acá se registró lo mandó acá y en el correo también le va a llegar un link para que lo mande a la misma página que es donde va a haber el bono y va a ver su oferta entonces ya después de que tenemos esta parte el siguiente trabajo es que en esta página tiene que encontrar lo que es el botón para ir al calendar a agendar aquí ya le decimos felicidades te ganaste el bono que no sé qué qué se dice cuándo entonces de ahí le va a ver un botón que dice vamos al calendario ¿cierto? entonces le damos a clic aquí y vamos a buscar en otras páginas aquí y le damos la página de calendario ahí le damos clic y aquí nos agregó el calendario automáticamente entonces en este caso la que vamos a hacer es mandarlo a la página de calendario ¡pum! luego que le dio clic le mando el calendario y aquí en esta parte lo que vamos a hacer es colocarle página de calendario listo aquí vamos a colocarle agendar agendar valoración gratis ¿cierto? que es lo que le estamos regalando después de que ya le damos clic derecho mira aquí ya primero vamos a hacer el dibujo después vamos a ver los detalles bueno para no irnos en real después de esto aquí en el calendar vamos aquí darle clic calendar va a ser por ejemplo lista la misma lista de lista calendario ¿no? calendario odontólogo ¿cómo le vamos a dar el nombre a la empresa? bueno colocámosle odontólogo odontólogo y aquí yo tenía un loguito este dental clinic como para hacer una prueba calendario dental clinic listo vamos a colocarlo también en el calendario dental clinic listo entonces este calendario que le vamos a crear a nuestro cliente y aquí pues vamos a darlo así de momento ahorita miramos los detalles entonces después de que la persona se registró llegó a la lista llegó a la página le registró con el bono aquí en el bono ya lo tiene entonces le va a agendar su valoración gratis que es acá después de que agenda su valoración gratis se va a registrar en el calendario y después de que ya se registró en el calendario la idea es que lo lleve a la página donde va a mostrar los tratamientos ¿cierto? ¿por qué? porque después de que la persona agenda su valoración ahí mismo la idea es ofrecerle el tratamiento para que la persona pueda como tal tener que claro cuáles son los que tienen los precios y demás de cada una de ellos entonces ¿qué hacemos acá? lo vamos a llevar a la página de tratamientos o sea estamos tratando de poco a poco en el dibujo ir desarrollando o solucionando y automatizando todo lo que es esos primeros pasos de cliente en el negocio agendación de cita gratis después le ofrezco una de los servicios para que los pague y también de una de la gente de su tratamiento entonces vamos a la página de lo que es de bueno membresía información no aquí tenemos diferentes páginas tú puedes mirar cuáles pero en realidad las páginas de gracias son las que pues yo más utilizo porque pues son páginas en blanco prácticamente podemos agregarle esta página de agradecimiento pues aquí me la agregó entonces en la página de agradecimiento es donde va a estar ya lo que es el tratamiento entonces conectamos aquí el calendario vamos a darle clic derecho acá y le cambiamos el nombre de página de agradecimiento le vamos a colocar aquí bueno aquí dice que tres pasos tiene tres botones le vamos a decir aquí servicios o tratamientos tratamientos odontológicos dental clinic aquí ya como quien dice lo estoy llevando aquí a la persona conozca los tratamientos ¿verdad? entonces mira con lo fácil que es hacer el dibujo estamos paso a paso sin afanes pero entendiendo bien lo que estamos haciendo cada vez que tú agregas una cajita a ver repasando lo que llevas hasta el momento para que entiendas bueno yo lo hago así para no irme enredando porque a veces yo lo tomo con calma y no me apano para que quede bien hecho entonces página de captura de aquí le vamos a regalar lo que es la consulta gratis y una oferta entonces aquí ya le va a llegar un correo a la lista y ya creamos los correos después lo va a mandar a la página del bono gratis donde le vamos a dar el regalo y aquí ya le vamos después a decir que vaya a agender la valoración gratis en el calendario de Denta Clinic y después lo vamos a enviar al final de hacer su agendamiento gratuito vamos a enviarlo a que vea los servicios o los tratamientos de Denta Clinic entonces aquí ¿cuántos tratamientos dijimos que vamos a montar? vamos a trabajar tres blanqueamiento, caries saca cordales y ortodoncia entonces le damos click aquí en la manito y vamos a darle click por ejemplo acá página de gracias puede ser esta está el mudo de qué? mudo de ofertas ah bueno aquí pueden ser también todas las páginas puede ser también que podamos agregar una página como tal este digamos es que en Voodoo se puede manejar de varias formas tú en una sola página puedes tener todos los servicios y depende de lo que él escoja lo lleva a su página como tal puede ser esta vamos a agregarla acá en vez de la que agregamos ahorita para que quede más claro clic derecho copiamos esto aquí también clic derecho y le pegamos el nombre esta está como más clara aquí le vamos a decir a esta rayita ah bueno si tú quieres borrar una línea que hiciste una conexión toca la línea y le das click aquí en la rayita en esta X que te sale chiquita roja le das click y se borra la conexión y aquí si puedes conectar esta acá mira que cuando yo arrastro me sale una como una X como una X una cruz y a esa cruz le doy click la mantengo presionado y la suelto en la cajita nueva cuando me salga la otra cruz mira mientras yo no la conecte nada no me sale nada pero apenas yo la conecto acá se pone otra vez la cruz la suelto y ya queda conectada bueno entonces aquí ya tenemos lo que es la página de tratamientos y más bien aquí en esta se llama también de llamarse tratamiento esta va a ser por ejemplo el primer tratamiento que se llama blanqueamiento cierto vamos a cerrar acá entonces lo que estamos haciendo es después de que agendó en el calendario le vamos a mandar a ver los tratamientos después aquí va a escoger algún tratamiento dándole click y lo va a mandar a la página de por ejemplo de blanqueamiento vamos a agregar otro por ejemplo aquí en este otro lo puede mandar a la página de agreguemos otro más lo arrastramos puede ser blanqueamiento la segunda va a ser las caries tratamiento de caries listo podemos agregar otra página en el más que puede ser la otra que vimos ahora arrastramos vamos a mirar cuál es la tercera sacar cordales y ortodoncia y vamos a agregar otra que sea ortodoncia y derecho ortodoncia bien entonces ya después de que tenemos esto vamos a ir organizando el dibujo y aquí vamos a conectar entonces el tratamiento donde está en la página de los servicios para que lo lleve a blanqueamiento si escogió blanqueamiento que lo lleve a tratamiento de caries y le dio clic a las caries si le dio clic a sacar cordales lo lleve a la página de sacar cordales y si le dio clic a la ortodoncia pues que lo lleve a ampliar la información de ortodoncia en la página de ortodoncia entonces de momento ya tendríamos lo que son los servicios después de que haciendo gratis donde le mostramos todos y aquí ya por separado le creamos a cada página a cada servicio una página mira que entre más servicios tú tengas que meterle el dibujo o sea más páginas y más cosas tengas que hacer más grande se haga el embudo obviamente el trabajo va a ser más costoso no es algo que tienes que tener en cuenta no es que digamos le meten 20 servicios tú vas a cobrar lo mismo no tienes que también tener eso en cuenta y analizarlo para este caso este ejemplo este demo que estamos haciendo para que tú lo puedas ver con el cliente la idea es que tú puedas tener como una base y de esta base tú ya le puedes decir al cliente aquí podemos agregarle más o quitarle o enfocarnos en otros servicios etcétera y con base en eso tú ya determinas ya en la parte de ventas vamos a hablar de más o menos cuánto puede uno cobrar pues por un sistema sencillo por uno más complejo con más cosas entonces bueno ya teniendo esto claro ya aquí lo que hicimos es crear una página de pues de servir tratamientos y aquí ya pues vamos a ver el tratamiento de cada uno por separado donde se va a explicar en detalle por ejemplo cada uno de estos puede ser una página de una carta de ventas donde se explica en detalle cómo funciona el blanqueamiento o en esta página se explica en detalle cómo funciona el tratamiento de las caries y al final de cada una de estas aquí en esta página todos los detalles de sacar cordales y aquí todos los detalles de la ortodoncia entonces todo esto al final de cada una de esas páginas tenemos que llevarlo a que la persona ya cuando vio los detalles pueda hacer un pago para digamos solicitar el tratamiento entonces en este caso ya por ejemplo que debemos hacer llevarlo a la página del pago de cada uno y aquí lo podemos hacer dos maneras uno llevarlo a una página de checkout única donde cualquiera de los cuatro tratamientos digámoslo me permita a mí llevarlo al mismo checkout o que sea como la página de pagos por así decirlo o puedo crearle una página a cada uno por separado eso también lo puedo hacer ya tú también eliges cuál sería ahora yo que recomiendo pues cualquiera cualquiera de las dos funciona pero en el dibujo funciona mejor por ejemplo tenerlas todas en uno solo ahora digámoslo la idea es que si la persona para que sea mucho más por así decirlo personalizado la idea es que la persona si entró aquí de esta página se fue a blanqueamiento pues que solamente le muestre el checkout el blanqueamiento no que le muestre estos otros tres en una página de checkout entonces en ese sentido si lo quieres así o si te lo piden así si es mejor que le crees una página de checkout a cada uno de los servicios para que no haya como por así decirlo pérdidas a la hora de pérdidas no pérdidas sí como de tiempo sino que sea un poquito más a la medida y que no se confunda un poquito la gente entonces vamos a hacerlo de esa manera un poquito más más difícil pero más largo pero pues para que quede mucho más a la medida pero pues la más fácil es agregar aquí vamos a leer en el más una página de venta de proceso de ventas aquí prot página de pago clica acá así me lo agregó tienes que fijarte donde te agrega el sistema donde te está agregando las paginitas nuevas que por lo general a veces las agrega aquí encima del dibujo entonces tiene que analizar y acá pues sería agregar una página general para todos como una página de pago general para todos si esta sería una y conectarlos a todos acá pero muy bien digo aquí todos los en esa página estarían los botones para pagar los cuatro tratamientos ¿cierto? pero si eso no es lo que digamos lo que haremos mostrar ahí ya todas las páginas irían depende del servicio lo llevaría la página de pago puede ser una solución y pues obviamente queda muy bien porque pues igual aquí ya después de que explique en detalle cada servicio que escogió lo puedo llevar a que vaya a pagar y en esa página están todas las opciones también de digamos lo del pago que el cliente tiene a su disposición entonces lo podemos manejar así o como les digo vamos a cerrarlo clic acá chao chao y dejar este más bien este pago para acá aquí podemos agregar otra página de pago por acá ahí voy a dibujar yo soy perfeccionista con el dibujo entonces me voy demorando un poquito es por eso pero bueno voy a hacerlas todas y ya continuamos con el video para que sea mucho más rápido listo aquí ya lo que tenemos es que ya creamos las páginas de pago a veces cuando se traba la página que no se mueve así por ejemplo yo le doy clic aquí en la parte de gris pues anotó con nada el dibujo yo le doy clic y lo mantengo presionado y como ves arrastro el plano el dibujo arrastro hacia atrás con la bolita o con el menos y se va mostrando cuando no se muestra o no se arrastra es porque a veces molesta digamos este plano de dibujo entonces uno lo que hace es guardar cambios y recargar la página bueno para que ya se arregle otra vez ahora aquí ya tenemos que mira ya le creé a cada tratamiento le creé su página de pago viene a su página del pago y donde en la página del pago básicamente es el check out donde la persona va a poder pagar todo lo que son sus tratamientos ahí mismo va a haber una descripción de darle clic aquí por ejemplo para ir a pagar etcétera o en esa misma página poner el check out y aquí ya en esta página del check out vamos a seleccionar a crear el producto por ejemplo aquí ya editar nombre nombre del producto descripción del producto y podemos crear aquí directamente el producto vale ahorita vamos a hacer al final del embudo eso después de que ya la persona hace el pago ahí si necesitamos que lo lleve a lo que es el calendario el calendario de cada uno de esos productos yo no necesito que me le muestre los demás sistemas tratamientos y escribir un blanqueamiento quiero que solo me le muestre el calendario del blanqueamiento porque pues la otra opción es que también igual que con el pago lo mandemos a una página de calendario como general y todos los conectemos allí y él allí puede ver todos los tratamientos y agendar con el que quiera pero que chiste tiene que él pague el tratamiento de sacar caries o de trabajar las caries y yo lo llevo a una página donde él puede entrar al calendario de por ejemplo de sacar cordales y agendar en el calendario del cirujano perdón del cirujano que va a hacer la cirugía de sacar de las cordales entonces necesito que lo muestre solamente el calendario de cada uno de estos tratamientos para ese caso vamos a hacer lo mismo que hicimos con el check out con el página del pago y es agregar un calendario para cada uno vamos aquí a las otras páginas clic acá y aquí en otras páginas vemos el calendario le vamos a dar clic aquí y donde nos agregó el calendario está por acá lo que es este si página de calendario clic y aquí está la listica esto la vamos a correr para este lado vamos a ponerle más brillo a esto y aquí ya vamos a hacer lo mismo vamos a tratar de bajar el calendario aquí lo con en este caso conectamos que lo lleve a su calendario y vamos a hacer lo mismo con los otros calendarios así que bueno voy a pausar y ya seguimos para que sea mucho más rápido el video ok bueno aquí ya lo que hacemos es que ya vimos aceleramos la página y vemos que ya conecté a cada página le conecté lo que es su calendario mira su página del pago del tratamiento de blanqueamiento y lo lleva a la página de calendario calendario entonces colocamos aquí calendario blanqueamientos el calendario de los blanqueamientos vale cerramos acá ojo clic derecho acá y aquí sería calendario ¿cuál sería? caries y aquí blanqueamiento cordales perdón calendario cordales vale ahí le vamos dando nombre aquí sería página del pago que sería calendario de ortodoncia perfecto listo aquí en el checkout entonces me sería página del pago blanqueamiento bueno aquí sería página del pago y aquí el checkout clic derecho sería el producto blanqueamiento aquí sería pagar caries tratamiento de caries aquí aquí esto sería el checkout de cordales pagar cirugía cordales bueno aquí sería cirugía cordales aquí sería o sea ya el nombre del producto sería como tal tratamiento de caries no pagar sino sería el nombre del producto blanqueamiento tratamiento de caries aquí ya sería lo que es cirugía cordales y aquí sería tratamiento ortodoncia listo listo aquí podemos colocarle si pagar para que tengamos un poquito más claro eso bueno checkout aquí sería producto más bien producto aquí sería lo mismo producto aquí sería el producto bueno tú puedes jugar con todo esto aquí yo estoy jugando precisamente a eso a cómo se ve mejor listo y aquí pues obviamente en la página del pago pues aquí ya vamos a tener los detalles de lo que es el checkout ok donde va a estar también el producto entonces ahora bueno en este paso lo que vamos a tener acá ya es teniendo el calendario de cada uno calendario de blanqueamientos entonces en este caso aquí ya al final vamos a después del calendario vamos a enviarlo a dónde de que ya agendó el calendario a dónde lo podemos mandar una página de gracias esa página de gracias ya después de que haya pagado haya agendado ahí sí lo podemos llevar una página de gracias dónde lo podemos invitar a que haga otra compra si quiere y ahí sí lo podemos llevar a otra vez a la página de cuál podemos llevarlo si me ocurre a mí que a la página de servicios si quiere agendar un servicio o a la página de gracias puede ser gracias por su calendario y una vez sea en redes sociales compartir en redes sociales a mí siempre me gusta colocar esa ¿por qué? porque la idea es que la persona vaya página de gracias y aquí sería la página de muro de oferta no sino la página de otras páginas compartir página ¿listo? ¿para qué? pues para que la persona también ya pueda esta página de compartir porque pues la idea es que necesitamos que los clientes nos ayuden a compartir con las demás personas que conozcan pues obviamente los servicios que estamos ofreciendo entonces conectamos aquí con la página de compartir conectamos conectamos y conectamos bueno aquí ya tenemos el dibujo es un poquito más más detallado que el anterior como en general o sea repasamos a ver hagamos el repaso vamos a ajustarlo un poquito mejor bueno tenemos página de captura es esta apenas la persona llega a la página de captura lo va a mandar a la lista de correo electrónico ¿cierto? y lo va a registrar en el mailing box ¿cierto? y después de una vez lo va a llevar directo a la página de digamos lo de regalo donde le estamos dando el bono gratis más la oferta entonces aquí en esta parte vamos a que a darle que le dé click un botón le vamos a decir gracias ¿cómo estás? te ganaste el bueno te ganaste no agenda automáticamente con el siguiente botón tu valoración gratuita y ahí mismo le decimos y tienes un 50% en tu siguiente tratamiento usando el bono por 24 horas como podemos decirle así o por las próximas 48 horas el bono número tal o sea tú ahí ya creas un cupón que sería la oferta y esa oferta es la que tienen que colocar en alguno de los pagos que están aquí en el checkout ¿vale? entonces ahí ya se les explica eso para que ellos lo tengan en cuenta le damos click a un botón de agendar valoración gratuita y aquí los va a llevar a esta página de agendar valoración gratis en esa página ya va a abrirse el calendario de Dental Clinic donde va a mostrarle lo que es la va a mostrarle lo que es el calendario de Dental Clinic para la valoración gratis listo para que sepamos que este es el mismo calendario que para los tres cuatro aquí son cuatro calendarios cinco uno va a ser para la valoración gratuita y los otros cuatro para empezar los cuatro los agendamientos que ya tenemos entonces aquí sería valoración gratuita listo aquí solo le vamos a mostrar el de valoración gratuita y acá ya pues vamos después de apenas agregar su agendamiento lo va a mandar en la página de gracias es que lo va a mandar a esta página de tratamientos odontológicos Dental Clinic donde él va a ver todos los tratamientos en un listado allí como en un resumen así como lo está mostrando aquí en esta página y que pronto cada uno de estos como salen aquí se haga un botón por ejemplo aquí vemos vemos que estos son botones de una imagen pero en vez de que me muestre la imagen la idea es que me va a mandar apenas le dé click a alguno de ellos me va a mandar a la página que corresponde el tratamiento entonces si yo escogí vamos a darle guardar aquí si yo escogí blanqueamiento pues me va a mandar a esta página ¿cierto? y ahí en esa página de blanqueamiento pues tiene que ser una landing sencilla donde también explique todos los detalles de cómo funciona el blanqueamiento con Delta Clinic cómo lo hacen la calidad los premios quiénes son el odontólogo etcétera etcétera y al final de esa página pues va a tener una oferta va a tener como tal la opción de poder solicitar y pagar el servicio y allí es donde va a darle click lo va a llevar con un botón que diga por ejemplo pagar solicitar o contratar servicio por ejemplo click lo va a llevar a una página de pago que en la página del pago solamente va a poder ver el producto del blanqueamiento o sea del super checkout le va a mostrar el producto del blanqueamiento que ahí mismo ya está ahora después de que haga el pago del blanqueamiento lo mismo pasa con cualquiera de los otros tratamientos sea cual sea después de que haga ya el pago lo va a llevar a que agende en el calendario de blanqueamientos como estamos ahí colocando en ese calendario lo va a agendar y después lo va a llevar después de que agende la página de gracias a que comparta pues digamos el sitio web o los servicios en sus redes sociales y ya esa página también la diseña muy bonita para que podamos dar la opción de que compartan sus redes sociales listo entonces encajamos el embudo clic aquí y ahí encaja todo el embudo y ahí ya tenemos el plano ahora vamos a los detalles de este embudo aquí vimos solamente como las páginas la lista el checkout pero no hemos creado como tal la lista en real ni las secuencias de cada digamos lo de la página del calendario de agendamiento no hemos creado el calendario de valoración gratis no hemos creado los productos tampoco aunque aquí ya se pueden crear ahí mismo hicimos fue el dibujo general pero aquí ya puedo yo subir una foto nombre el producto descripción precio el producto todo lo puedo dibujar acá o sea yo me puedo demorar haciéndolo por acá o irme digámoslo en cada página en cada checkout manualmente y lo creando o yo lo puedo crear todo desde aquí de una vez entonces pues la idea es hacerlo todo desde aquí de una vez que fue lo que no vimos en la vez pasada y ya los detalles de diseño si los vamos a coordinar ahora entonces bueno algo importante que si o si tenemos que hacer acá si no hagamos de pronto no configuramos de una de los productos ahí o la lista y la secuencia de email es que tenemos que configurar las etiquetas y eso como se configura en cada página por ejemplo en la página de captura principal aquí vamos a configurar clic derecho y vamos a bueno la ventana emergente la puedo configurar acá y puedo configurar también las etiquetas miren aquí la etiqueta entonces dice aquí puede agregar etiquetas de sus páginas para identificar mejor a los usuarios y manipularlos en su lista automáticamente ejemplo una etiqueta para el usuario que solo ingresó a su página y otra etiqueta para el usuario que pasó 20 minutos viendo su webinar entonces yo puedo colocar etiquetas por tiempo o etiquetas sencillas solamente por visitar la página o etiquetas es darle clic a alguno de los enlaces que tiene la página también entonces bueno vamos a colocar una etiqueta acá mira tag ya me salió esta etiqueta y esta etiqueta es un tag que le vamos a agregar aquí al cliente que hace clic derecho nombre del tag va a ser bolsito de la página de captura o una landing vamos a la landing aquí aquí yo puedo aquí puede crear cargar listas de mailing box e integrarla en su sitio web yo puedo crear una lista nueva una nueva lista de etiquetas o cargar listas por ejemplo yo le digo clic cargar listas aquí me va a mostrar esperemos que carguen listo cargaron todas las listas ah bueno por ejemplo yo aquí me dice seleccione la lista primero es aquí cargue una lista crear y cargar su lista de mailing box allá le di y aquí me aparece entonces por ejemplo si digo la lista de odontólogo digo clic aquí ya dije a esta lista de odontólogo lista de mailing box donde están registrando las personas o sea esta lista por favor agréguenme esta etiqueta que se va a llamar landing igual para que para yo saber que esta etiqueta se le va a marcar a todo el que aterriza en la página dice aquí atención siempre que utilice automatizaciones con etiquetas recuerde que las automatizaciones están vinculadas a la etiqueta y tendrán sus tiempos iniciados al mismo tiempo si se usa el mismo nombre si por lo tanto la automatización funcionará en todas las listas en su cuenta y no es exclusiva el elemento para el que está creado o sea es decir lo entendí no pero bueno en esta parte básicamente dice siempre que utilice automatizaciones con etiquetas recuerde que las automatizaciones están vinculadas a la etiqueta si y tendrán sus tiempos iniciados al mismo tiempo es que se enreden para para explicar esto y si se usa al mismo tiempo que en el mismo nombre por lo tanto la automatización funcionará en todas las en todas las listas de su cuenta y no es exclusiva del elemento para que se está creando bueno sigo sin entender sin embargo lo que si por así entiendo no entiendo es que esta etiqueta la va a utilizar para todas las listas o al menos aunque yo aquí la haya seleccionado según esto si la estoy automatizando al menos dice que va a funcionar para todas las listas bueno no importa listo tiempo de insertar la etiqueta a los cuantos a que tiempo entonces a los 0 minutos y a los por ejemplo a los a los 2 segundos de que la persona llegó a la página etiqueta de acción es decir que debe hacer si la persona apenas llega a la página del sistema le pone a los 2 segundos de la etiqueta que debe hacer entonces yo puedo aquí elegir que no haga nada mover al cliente de potencial copiarlo a un lado moverlo o eliminar eliminar una etiqueta o iniciar una campaña nueva campaña de que de correo electrónico entonces bueno en este caso no yo voy a decir que no va a hacer nada lo voy a dejar así para digámoslo al menos saber que tiene la etiqueta de que está en la landing listo y le digo guardar automatización y ahí está guardando está guardando ahí está guardando el tema está guardando entonces recuerda siempre dale aquí en clic en guardar cambios para que vaya quedando todo damos clic aquí clic derecho y aquí vemos que ya la etiqueta la está guardando vale entonces bueno vamos a darle recargar página a ver como sale ya me la cargó vamos a mirar aquí a los 2 segundos le pone la etiqueta ya la tenemos ah mira aquí ya vemos que me la está asignando cargar listas me la está colocando en esta etiqueta a los 2 segundos cargar listas necesitamos que me muestre la de autólogos la automatización funcionará en todas las listas de su cuenta y no es exclusiva el elemento para que se está creando bueno esta parte la cambiaron porque así no estaba pero bueno la dejamos de momento así en guardar cambios y vamos a pausar el video pero la idea es que ahorita después de que ya le pongan todas las etiquetas pues seguimos y continuamos ok bueno ya habiendo terminado de colocar las etiquetas vamos a mirar como quedó el embudo entonces lo primero a ver si en la página de captura le ponen la etiqueta de que aterrizó en la landing después vamos a ver que aquí en la etiqueta de valoración gratis se la pone cuando llega a esta página ¿por qué? porque obviamente aquí es donde ya va a tener como tal el regalo que es ese la valoración gratis después cuando pasa a la página de agendar dice aquí etiqueta de agenda valoración gratis ahora acá después de que llega a agenda en el calendario calendario de valoración gratis ahora aquí dice tratamientos ontológicos cuando llega acá le pone esta etiqueta tratamientos dental clinic después en este caso vemos que si se va a cada una de las páginas si se va a la página de blanqueamiento le pone la etiqueta de blanqueamiento si se va a la página de tratamiento de caries le pone la etiqueta de tratamiento de caries si se va a la página de cordales pues le pone aquí etiqueta de cordales si se va a la página de ortodoncia le pone la etiqueta de ortodoncia y así también si se va a la página del pago de la ortodoncia entonces le pone etiqueta pagar ortodoncia y así sacar cordales cuando está en la página de pago de cordales y cuando está en la página de pago de caries le coloca pagar caries y la etiqueta de pagar blanqueamiento cuando llega a la página de pagar el blanqueamiento después de que pagan el producto blanqueamiento o cualquiera de los otros que ya tiene producto de tratamiento de caries, de blanqueamiento de cordales o de ortodoncia ya después lo va a llevar a la página de calendario de ortodoncia donde le va a colocar la etiqueta en la página de agenda ortodoncia si va a la página de por ejemplo el calendario de cordales le va a poner la etiqueta de agendar cordales si se va a la página de calendario de las caries le va a poner la etiqueta de agendar caries y así sucesivamente con la otra y por último ya después de que ya llegó el calendario de cada uno de sus servicios al final llega a la página de compartir en redes donde también le va a colocar una etiqueta de compartir en redes sociales ¿vale? para que lo quede y si lo vemos de completo ya quedaría el embudo más o menos de esta forma el sistema entonces esto es lo más crucial o lo más importante de momento y es poder tener el dibujo con todas las páginas secuencias con sus etiquetas y aquí de una vez podemos por último agregarle lo que son las secuencias de email no vamos a crear el producto acá como tal para no por así decirlo para no embarrotarlo más pero si lo podríamos crear si también quisiéramos crear el producto acá aquí podemos nombre del producto y podemos darle en guardar cambio cuando yo crear el producto ¿vale? podríamos hacerlo también pero pues eso sí lo quiero que lo hagamos allá en el Super Checkout para que aprendamos paso a paso como se hace manejando el cheat y el Super Checkout entonces por ahora al menos con esto ya tú con este dibujo puedes de cara al cliente pues si quieres hacerlo más separado porque yo lo hice como muy abultado entonces están muy pegados todas las líneas pero a la hora de imprimirlo pues se ve más grande todo también porque pues no está tan separado entonces en este caso este dibujo ya te puede servir como explicarle bien al cliente como tener un embudo completo un sistema que automatiza los pagos, los agendamientos de todo desde la parte gratuita hasta los servicios de pago que ese sería como la inicial no más este embudo sencillito puede costar básicamente unos 900 dólares aproximadamente para montar este embudo con todo lo que eso incluye ¿no? con la página, conectándole el dominio, montándole el booking montándole todas las herramientas, usando el cheat conectando todo el dominio y demás y dejando todo prácticamente así como está automatizado acá entonces ya por último la lista de prospectos para mí podemos de eso, de una manera aquí ágil también crear lo que es la lista clic derecho, crear una nueva lista, ya está aquí están las URL ¿cuál es una URL? que es la página dependiente sería la página del bono gratis entonces sería aquí página del bono gratis la página dependiente cuando confirman el correo también la página de bono gratis bono gratis, perdón, página de captura no, página de bono gratis cuando la persona, clic derecho cuando la persona entra a la lista y la confirma perdón, así no la confirma y lo lleva allá pero cuando la confirma y también lo lleva allá ¿por qué? porque necesitamos que siga el proceso del embudo que es que siga en esta página de bono gratis y aquí ya pues cancelamos así aquí ya le damos, entonces ya está la lista conectada odontólogo, bien y aquí ya tenemos el nombre de la lista que ya le dimos y aquí en esta parte de las campañas es donde vamos a cargar campañas y vamos a crear una nueva campaña en este caso esta campaña va a ser el nombre de la nueva campaña entonces va a ser secuencia general entonces esta sí es una secuencia general ¿por qué? porque en esta secuencia es como para dar información la información de la empresa, que nos conozcan cómo lo hacemos, la calidad de todos los servicios que manejan, etcétera porque la idea es crear una relación con el cliente para ganarnos su confianza y pues a través del correo pues también ofrecerle más productos o los demás productos que tenemos allí aquí esa secuencia es secuencia general a futuros usuarios a usuarios actuales y futuros también cantidad de correos vamos a enviarle por ejemplo uno por cada uno para lo que es la empresa en general como para la bienvenida perdón uno es para el tema del bono gratis para que la gente apenas se registre le llegue el bono gratis el otro dos para el tema de pues que conozcan un poco más de la empresa y uno para cada uno de los cuatro servicios entonces serían cuatro más o sea seis y le vamos a dar aquí clic en guardar y aquí vemos que me creo los seis correos de una y me los metió por allá bien feo pero vamos a arreglarlos corriendo los uno a uno wow bueno eso hay que tener cuidado con esto que no nos vaya a a email le coloco el nombre con el consecutivo y todo acá correo entonces lo podemos manejar acá este email lo colocamos acá lo sería el tres este sería el cuatro y este sería el cinco ah y va hasta el sexto que iría más abajo bueno así mientras lo organizo este campañas de email van en donde en la lista entonces esta esta es la lista me la conecta acá me la conecta aquí para que ya queda automatizado automáticamente se va a enviar esta lista de correo donde vamos a organizar el correo uno el correo dos ese es el problema cuando vamos a este lado email uno email dos email tres email cuatro cinco y seis y ahora sí como tal la ponemos aquí esa es la campaña que se va a activar tan pronto las personas vean aquí sus sus datos y bueno este es el trabajo como por así decirlo que toma un poquito de tiempo pero es como un jueguito tú puedes ir organizando todo paso a paso y bueno aquí como vemos ya acercamos un poco se va a enviar este correo correo uno correo dos correo tres de la campaña de emails esta etiqueta lo podemos colocar un poquito más acá esto lo podemos colocar un poquito más acá y esto a mí me gusta como tratar de siempre desde el principio ir dibujando bien para que cuando el dibujo quede terminado se entienda porque es que es importante que cuando tú estés con el cliente el cliente entienda todo lo que hiciste todo el dibujo si el cliente no entiende pues cómo vas a vender o sea le va a ser más difícil si tú mismo te enredas aplicando algo pues obviamente va a ser más difícil que el cliente te pueda entender y pues que puedas vender ¿no? entonces en este caso ya tenemos ahí lo que son nuestras secuencias de email junto con ya aquí mismo podemos darle el clic derecho y podemos ir a crear podemos crear el email automáticamente automatización de los correos electrónicos abiertos bueno aquí ya tú puedes agregar acción si alguien le abre el correo clic entonces aquí va a agregar una acción eso tú lo puedes ahorita pero como es una secuencia general de momento no nos interesa como tal por así decirlo nada más sino que le envíe los correos automáticamente de pronto sí que le coloco una etiqueta aquí en la parte de abajo si abrió o no abrió un correo eso sí de pronto entonces por ejemplo aquí primero vamos a darle aquí guardar cambios vamos siempre a ir guardando y listo vamos a recargar la página vamos a mirar le damos clic aquí en el cuadrito de la derecha y vamos a mirar aquí abajo automatización hacer clic en el correo automación de los correos electrónicos abiertos automación de los correos electrónicos abiertos automación de los correos electrónicos abiertos hacer clic y automación de no hacer clic en el correo electrónico bueno qué pasa si no lo abre qué pasa si le hace clic en un link si lo abre el correo bueno en fin aquí tenemos estas automatizaciones en general pero de momento lo tenemos acá si abre el correo de los correos electrónicos abiertos acá podemos agregarle una secuencia si abrió el correo podemos decirle que clic derecho nos agrega una etiqueta y aquí ya vienen las etiquetas para saber cuántos correos también está abriendo yo le puedo hacer seguimiento a través de etiquetas a cada una de las páginas como ya les acabé de mostrar yo aquí por ejemplo te agrego una etiqueta a cada página cada vez que aterriza en una página una etiqueta una etiqueta y así cuando esa persona tú mires la lista de mailing box vas a ver a través de las etiquetas en qué página estuvo pero también a cada correo si abrió o no abrió tus correos tú aquí le puedes decir si abrió el correo agrégueme esta etiqueta y tú también de esa forma vas a saber por ejemplo con los correos abiertos qué etiqueta configurable entonces aquí por ejemplo a los 0 minutos tipo de acción no hacer nada y aquí por ejemplo en este caso si lo abrió coloquemosle al minuto podemos decirle que no haga nada o que le inserte una etiqueta al tiempo 0 o al minuto 1 al minuto de que lo haya abierto por favor coloquemosle una etiqueta cuál correa cuál correa cuál correa cuál etiqueta la etiqueta de nombre entonces sería open m1 y etiqueta de acción que no haga nada cuando le coloque la etiqueta solo que se la coloque y le damos aquí en guardar y listo esta sería la etiqueta que le puso entonces como vemos ya aquí el embudo se va volviendo un poquito más robusto clic derecho a este correo altamente abiertos entonces le decimos aquí que exacto al abrirlo me coloque una etiqueta también al minuto el embudo le coloque una etiqueta aquí que siga insertar etiqueta y la etiqueta va a ser open m2 que significa abrir email 2 tú puedes colocar la etiqueta que tú quieras le decimos que no haga nada y lo mismo hacemos para el otro correo etiqueta abierta colocamos el clic derecho que al minuto me le coloque no hacer nada una etiqueta acá y la etiqueta sería open m3 abrió el email 3 que no haga nada más ahora volvamos a este también si abre el email aquí como vemos ya toca ir separando los correos para que no nos quede todo tan abultado y podemos ir sacando todo sacando todo vale lo mismo y aquí que me le coloque una etiqueta que la etiqueta sería open m4 listo aquí en este otro el quinto así abre el correo por favor clic derecho y colócalo al minuto colócalo por favor la etiqueta de que open m5 abre el correo 5 y en este último correo que es el sexto si abre el correo ok clic derecho aquí al minuto 1 si cuando abrió el correo la etiqueta de open m6 abrió el correo 6 y ya aquí completamos el jueguito y aquí ajustamos el tamaño las etiquetas vamos ajustando acá y acá bueno y como vemos en este caso yo ya no solamente agregué al embudo las etiquetas lo primero fue crear la estructura las páginas todo lo que es la secuencia general pero ya después de tener todo el dibujo y la secuencia general lo que hicimos fue colocar las etiquetas para rastrear todo el movimiento de los prospectos a través del embudo o del sistema cierto y como conocer en que van después de que ya hicimos como ese sts taggeado ese etiquetado de todas las páginas lo que hicimos fue crear una secuencia de email general que es esta cuando se registra a la primera lista general de la página principal donde le van a llegar 6 correos automáticamente uno por ejemplo cada día eso ya si lo configuramos en cada correo eso si lo podemos dar clic aquí y más adelante en la próxima vamos a ver cuando estemos usando el chita y en el mailing bueno venimos aquí a editar el resto pero de momento ya colocamos sus 6 correos y una acción para que si las personas abren el correo me le coloque una etiqueta y yo saber que correos abrieron y que correo todavía no se han abierto al menos necesitamos saber al menos a mí me gusta saber siempre para yo decirle al cliente que personas abrieron los correos y que personas todavía no lo han abierto entonces la manera de saberlo es que cuando abren el correo le coloque una etiqueta y si no lo abre pues bueno eso ya son cositas más avanzadas pero por lo general el de abrirlo es el que más nos interesa porque nos interesa a quienes los que están abriendo los que están interesados los que no han abierto correos o no están visitando las páginas pues no nos interesa al menos al principio obviamente si nos interesan después si queremos recuperar entonces necesitamos colocarles etiquetas si no abren los correos o si no van a las páginas colocarles ciertas etiquetas para que les envíen recordatorios para que bueno en fin se creen flujos y flujos o sea esto puede ser infinito o sea se puede en la medida que hagan o no hagan interacción con una página o con un correo se pueden generar cientos y cientos de flujos pues para obviamente digamos a los clientes fidelizarlos a los clientes que no han convertido pues convertirlos etcétera entonces lo que hacemos es guardar cambios no se te olvide hacerlo guardar cambios encajamos nuestro embudo ahí lo estamos viendo que montón de cajitas al principio uno si lo ve de primerazo si lo hubiéramos visto desde el principio diríamos uy no eso está muy complejo pero en realidad es muy sencillo solo que tenemos muchos pasos que tenemos bien organizados los pasos de esa manera pues el cliente cuando ve todo esto dice uy usted me va a hacer todo eso entonces también eso sirve para que tú al cliente le demuestres que ya hiciste un trabajo pues vas a hacer un trabajo complejo y no sea tan sencillo entonces bueno por ahora esto es lo más importante como por así decirlo con la herramienta del funnel builder que es donde dibujamos todo el negocio ya está dibujado todo el sistema con los correos principales las etiquetas principales ya ahorita el trabajo es irnos a cada página configurar los productos y prácticamente dejar diseñar las páginas y irnos a la automatización bueno entonces bueno cualquier duda o inquietud que tengas sobre esta lección vamos a estarla resolviendo no olvides pues obviamente comentar si tienes dudas me las dejas también aquí abajo hay una parte donde vas a encontrar lo que son un espacio para las dudas entonces tú las puedes escribir ahí obviamente las estaremos contestando y también vamos a hacer algunos en vivo unos lives sobre este tema de esta primera lección si de pronto también tienes dudas o inquietudes bueno o si no me las haces saber para que pues vamos a estar resolviendo la espero en realidad el funnel builder como lo vimos es muy sencillo dibujamos toda la estructura paso a paso explicamos cómo agregar etiquetas cómo agregar las secuencias y demás para que básicamente quede un gran porcentaje del sistema ya montado nos vemos en la próxima lección chao